En homenaje a Paquito de Rivera, considerado uno de los mejores saxofonistas del mundo, se llevará a cabo del 13 al 17 de marzo del 2013 la catorceava edición del Festival Internacional de Jazz en Campeche, que incluyen 16 conciertos, una conferencia magistral y una exposición. El secretario de Cultura de Campeche, Carlos Vidal Angles, anunció esta mañana que con la intención de atraer turismo en esta emisión del festival, se llevará a cabo el denominado Jam Session Jazz. Del total de conciertos, tres efectuarán en la Casa de la Cultura de Ciudad del Carmen, uno en Champotón y los conciertos aquí en la capital serán en el Archivo Municipal, Teatro Juan de la Cabada y Circo Teatro Renacimiento. Para más información ingresa a www.infomedia.mx Jazz es una música mucho más íntima, es una música mucho más elaborada para muchos. ¡Gracias!